¡Salsa! ¡Mi salsa es caliente! ¡Cosa! ¡Y baila mi gente! ¡Mi salsa es caliente! ¡Salsa! ¡Mi salsa es caliente! ¡Cosa! ¡Y baila mi gente! ¡Oye! ¡Mi cuerpo sigue, oye! ¡Mi cuerpo sigue, oye! ¡Mi cuerpo sigue! ¡Corre! ¡Mi cuerpo sigue, oye! ¡Mi cuerpo sigue! ¡Oye! ¡Mi cuerpo sigue Salsa! ¡Mi cuerpo vive Salsa! ¡Vamos a bailar! Oye! ¡Mi cuerpo sigue Salsa! ¡Y con este ritmo! ¡No quiero parar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!